hola amigos bienvenidos hoy lunes iniciando una bonita semana como ustedes aquí están pudiendo observar aquí estamos con nuestras aves una nueva semana más un inicio de lunes todo bien gracias a dios esperemos que a ustedes también les vaya súper bien recuerden que les mando un abrazo les mando un saludo desde perú el departamento de huánuco así es amigos y hoy estamos aquí con nuestros pollitos ya le acabamos de dar su aguita ya le acabamos de poner su comida y ya los pollitos están empezando un bonito inicio de semana al igual que nosotros amigos 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 hoy quiero hablarles un poquito acerca de las gallinas criollas mucho tiene que ver si es gallina criolla mejorada o gallina criolla normal para terminar un proyecto a los cinco meses estaba viendo comentarios que decían que una gallina a veces no sale a los cinco meses todavía demora bastante a los 6-7 meses recién una gallina está lista para el mercado pues amigos saben esta parte o este punto es muy interesante aclarar porque ustedes saben que hay dos tipos de criollos los criollos normales y los criollos mejorados los que ustedes están viendo acá son los criollos mejorados normalmente sólo dos veces llegué a comprar los criollos normales y si no ustedes tienen mucha razón acerca de que los criollos normales si demoran bastante o se padece bastante para nosotros poder hacer un proyecto entonces lo que hoy aquí les vengo a hablar o lo que hoy aquí les quiero decir es que si ustedes tienen la posibilidad de comprarse los criollos mejorados anímense amigos saben por qué les digo eso o saben por qué les digo que se vayan por el criollo mejorado pues amigos porque los criollos mejorados son aves o son pollitos o son gallinas que tienen un buen desarrollo a temprana edad fíjense que ya sabes ya cumplieron tres meses y miren el tamaño miren lo ellos que están miren a este gallo de tres meses este gallo yo creo que en un mes ya va a estar listo para el mercado este gallo no sirve como reproductor pero sirve más que todo para carne fíjense que el gallo ha ganado bastante peso este gallo ahorita está pesando un aproximado de 2 kilos 300 a 2 kilos 400 amigos se nota en el vídeo nada más se nota se aprecia como el está como una pelotita entonces este gallo ya desde pequeño se notaba que iba a ser así y yo sigo alimentando de la mejor manera y el gallo se sigue desarrollando igual no pero también hay gallitos que sí sirven para reproductores como yo les dije por ejemplo uno de los gallos que va a ser mi reproductor mi futuro reproductor ahora que ya pedí una incubadora es el gallo carioca blanco que ustedes están viendo ahí otro reproductor que tengo por acá es el gallo este gallito de acá que tiene un color muy hermoso otro reproductor que tengo por acá es otro gallito al fondo lo que está al lado del blanco hay un morito o un chispeado no sé si ustedes pueden ver al lado del blanquito ya ese es otro de nuestros reproductores y al final es esto no tenemos cuatro reproductores entonces amigos como les decía la gallina criolla miren hoy les quiero hablar un poquito sobre la diferencia no algunas ventajas que saca la gallina criolla versus la gallina criolla mejorada entonces amigos miren la gallina criolla normal y la gallina criolla mejorada nunca te vas a poder dar cuenta si quieres reconocerle por el color no te vas a dar cuenta que son mejoradas o no saben porque las gallinas criollas normales son del mismo color son idénticas a las gallinas criollas mejoradas amigos prácticamente el color es igual amigos la tonalidad del color es el mismo el color que ellos ocupan y viene a ser lo mismo mismo lo mismo lo mismo lo mismo entonces ahí no tiene nada diferentes ahí más bien creo que son parecidos pero saben dónde nos vamos a dar cuenta que una gallina criolla mejorada y una gallina criolla normal es que la gallina criolla mejorada ya va sacando ventaja en el primer mes de vida en el primer mes de vida ya las gallinas criollas mejoradas llegan a emplumar más rápido que las gallinas criollas normales y eso yo lo he comprobado amigos y la verdad es muy llamativo e interesante les digo esto porque normalmente los pollitos deberían de emplumar de igual manera si son criollos y una por lo menos los criollos deberían de emplumar pero no los criollos normales demoran en emplumar te están emplumando completo casi a un mes y una semana o dos semanas pero los criollos mejorados amigos te llegan a emplumar antes nada más ya un mes casi está finalizando toda la parte de su cuerpo el plumaje no al llegarse a emplumar al 100% ahí nada más y aún no se va dando cuenta que la gallina criolla mejorada va a salir más rápido al mercado que la gallina criolla normal entonces ya a los tres meses por ejemplo ahorita justo que tienen tres meses les quiero hacer el ejemplo las gallinas criollas mejoradas ya van sacando el porte de una gallina fíjense vamos a ver aquí a las gallinas para que vean que no miente que no miento miren amigos esa gallinita ya tiene tres meses y miren el cuerpo la formación de la gallinita ahorita vamos a ir un ratito voy a ponerme la gorra que se no haya calor siempre es importante ponerse una gorra siempre es importante ya pero fíjense miren como es una gallina criolla mejorada a los tres meses amigos miren amigos miren 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 el cuerpo miren el porte y escuchen el cacareo amigos ya tiene la gallinita hace cacareo de gallina ya este sacando cuerpo no tal vez no todavía no está al 100% pero ya se nota casi tipo gallina fíjense el cuerpo fíjense ya se nota un tipo de gallina y no es la única gallina amigos que está haciendo por ejemplo otra gallinita que nosotros podemos darnos cuenta otra mejorada en brita viene a ser la del fondo esa ya está igual miren el cuerpo miren la formación de su cuerpo ya se va haciendo más ancho más angosto y de ahí ya casi no falta nada para que también empiece a romper postura por eso les digo que las gallinas mejoradas a los tres meses ya casi están semi listas para que pongan huevos porque esta gallinita a los cuatro meses ya empieza a poner huevo y esa es la otra ventaja de la gallina criolla mejorada que una gallina criolla mejorada a los cuatro meses ya en adelante ya empieza a romper postura eso sí siempre en cuando tú le hayas alimentado de la mejor manera no siempre en cuando tú le has alimentado de la manera más correcta a tus gallinas por ejemplo yo ahorita gallinas de tres meses mejoradas son una dos tres cuatro tengo cuatro gallinitas de tres meses las demás son más pequeñas las demás son todavía menores sólo que les conté en un mismo lugar no pero como les decía estas cuatro gallinitas van a ver que a los cuatro meses a cuatro meses y una semana van a empezar a romper postura saben por qué por el mismo hecho de su genética amigos ellos sí o sí ya pone huevo a esa edad pero con una buena alimentación si tú eres de esas personas que le ha descuidado por más que sean gallinitas mejoradas si tú has sido de esas personas que le ha descuidado en su alimentación en su cuidado la gallinita no va a poner huevo ni a los cuatro meses ni a los cinco meses ni a los seis meses no y eso que es gallina mejorada y todo eso también influye bastante la alimentación pero lo normal es que una gallina mejorada te ponga huevo a los cuatro meses y una gallina criolla normal te ponga huevo a los seis meses porque creen que a veces hay personas que dicen no yo alimento de la mejor manera cuido bien a mis pollitos desde pequeños pero a pesar de eso las gallinas ponen huevo a los seis meses incluso hay gallinitas que todavía ponen huevo a los siete meses porque es eso pues por el mismo hecho amigos por el mismo hecho de que las gallinitas son las criollas normales no por eso a veces cuesta un poco más económico en el precio se nota cuando uno compra los pollitos las aves se nota no con un dólar una criolla te puedes comprar dos criollas normales pero con un dólar te puede este si es mejorada sólo un pollito con un dólar prácticamente casi está el doble del precio normal con los pollitos amigos así que amigos ya saben acerca de eso no vamos a aclarar un poquito las diferencias para que ustedes puedan entender hasta el momento la primera diferencia la primera diferencia amigos es que nuestras gallinitas la gallina criolla normal cuesta más económico que la gallina criolla mejorada perdón puede ruido amigos es el ruido de la calle vamos a esperar que a que pase el comprador de chatarras está pasando no sé si logran escuchar pero el fondo hay un sonido que interfiere que dice no compro pierro compro yotarras compro así que vamos a esperar a que pase para poder hablar con más claridad y ustedes puedan entender mejor ya ya creo que ya se fue ya se fue el ruido entonces vamos a seguir hablando o vamos a continuar acerca de las diferencias que hasta el momento hemos mencionado pero un poco desordenados ya vamos a ordenarlo ahorita le dije no la primera diferencia es que las gallinas criollas normales son más económicas que las gallinas criollas mejoradas que son un poco más costosas esa es la primera diferencia que ya se van notando nada más al empezar a comprar a las aves la segunda diferencia viene a ser amigos acerca de que los pollitos ya en el primer mes nada más se ve un cambio diferente con las gallinas criollas normales y las gallinas criollas mejoradas las gallinas criollas normales demoran en emplumarse cuando son pequeñitas y las gallinas criollas mejoradas empluman más rápido su fase de emplumación es más rápido hasta ahí tenemos ya es una segunda diferencia ahora vámonos por la tercera diferencia no la tercera diferencia es que las gallinas a los tres meses ya las hembritas empiezan a sacar cuerpo empiezan a hacer un sonido ya como una gallina adulta ya empiezan casi a cacarear a diferencia de que una gallina criolla normal a los tres meses todavía es pequeña todavía es un poco tierna todavía se ve polloncita no esa es otra tercera diferencia que hemos mencionado y la última diferencia que hemos estado mencionando hasta el momento viene a ser que las gallinas criollas mejoradas rompen postura a los cuatro meses y las gallinas criollas normales rompen postura de seis a siete meses hasta ahí ya tenemos cuatro diferencias amigos hasta ahí vamos bien con las diferencias se van dando cuenta que hay muchas diferencias que las aves tienen y todavía voy a mencionarles algunas diferencias más ya para que ustedes puedan ir dándose cuenta y vean al final cuál es lo que les conviene a a veces por ahorrarnos unos centavos de más compramos lo económico sin darnos cuenta que luego más adelante esto nos puede afectar y eso lo digo en algún sentido porque como les dije yo también he llegado a comprar 200 200 pollitos de criollos normales amigos porque me salía más barato la caja de pollitos yo antes compraba por cajas no les miento yo tengo vídeos incluso he llegado a tener hasta 800 gallinas pero antes yo compraba por cajitas compraba 23 cajas no cada caja venían 100 unidades de pollitos recién nacidos y anteriormente habíamos ido a preguntar a dos avícolas una avícola nos había pedido las gallinas criollas a un precio más alto y el otro avícola nos había pedido un precio más económico amigos y nosotros por ahorrar diciendo que gran diferencia no nosotros nunca nos habíamos puesto a pensar en en que más adelante hizo eso iba a tener impacto al momento de criarlos entonces lo que ha pasado o lo que ha suscitado es amigos que en nuestras gallinitas nosotros compramos el más barato y amigos ese proyecto con las gallinas criollas normales hemos demorado en sacar a las gallinas y por eso aquí les va la quinta diferencia es que las gallinas criollas normales demoran en engordar eso sí les digo que demoran bastante 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 engordar por más que tú le das el mejor alimento eso es lo que me había pasado en uno de sus proyectos que les estaba contando cuando compré a los pollitos criollas normales es que nuestra meta de nosotros siempre era sacar al mercado a los cuatro meses a cuatro meses y medio no siempre a esa edad nosotros ya sacábamos al mercado ya lo vendíamos pero amigos con esa caja de pollitos llegó los cuatro meses y eran pequeñitos amigos déjame decirles cómo llegaban a los cuatro meses por acá hay una gallina mediana vamos a buscar a la gallinita para que vean más o menos cómo llega a los tres cuatro meses la gallina criollas normal más o menos como la gallina del fondo hay una gallina plomita ya más o menos como eso que están llegando a los tres meses amigos tres meses tres meses y medio de este tamaño y fíjense amigos tres meses un poquito bien pequeño no amigos yo desde ahí dije que esto va a demorar bastante entonces amigos lo que pasó lo que aconteció es que esas gallinas a los seis meses ya tenían tamaño pero no tenían peso ese proyecto sin mentirles sin mentirles entonces hemos vendido todavía los siete a ocho meses amigos ahí lo vendimos ya las gallinitas hasta ahí habían ganado un poco de peso pero prácticamente se han demorado casi el doble de tiempo que deberíamos de sacar al mercado y eso es que desde ese momento amigos he buscado más información miraba porque las gallinas han demorado de crecer y ahí nomás he aprendido que hay dos tipos de gallinas no que salen en el mercado las criollas normales y las criollas mejoradas las criollas normales las más económicas las gallinas criollas mejoradas no están tan no están muy económicas pero sí te va a ir bastante bien en tu proyecto en tu emprendimiento desde ahí me di cuenta que prefiero hacer un poquito más de inversión un poquito más de gasto que no es mucho por cierto unas cuantas monedas más unos cuantos dólares de más siempre agrego para comprar las gallinas criollas mejoradas yo les digo eso porque no se vayan a confundir yo les recomiendo siempre que van a comprar pollitos van o vayan a un lugar en una víncula por lo menos que esté estable no una víncula que alguien le recomiende yo les recomiendo que no se compren del mercado a veces en el mercado hay personas con cajitas vendiendo yo les recomiendo que no se compren de ahí porque de ahí prácticamente son no son pollitos recomendables vas a padecer incluso tal vez no te llega a sobrevivir los pollos no entonces amigos antes de seguir con el vídeo vamos a recoger los comederos los pollos han botado todos los comederos ahora sí ya está ahí está ya está comiendo ya le arreglé su comedero para los pollos entonces amigos tienen más diferencias también las gallinas criollas versus las criollas mejoradas pero en este vídeo ya les he mencionado varios no varios para que ustedes puedan entender un poquito acerca de las aves por eso si ustedes tienen la posibilidad de comprarse las mejoradas anímense a comprar amigos porque no se van a arrepentir miren nada más en mis aves como las aves a los tres meses han llegado a crecer de ese tamaño de ese tamaño de ese tamaño de ese ese y los pequeñitos que tienen dos meses recién cumplidos ya están también con un buen tamaño así que amigos yo les voy a recomendar bastante que antes de comprarse pollitos busquen bien primero pregunten bien primero no vaya a ser que a veces por emocionado y eso pasa que a veces por emocionado por ilusionado con hacer crianza de pollos con hacer proyectos de gallinas se compren lo primero que ven y les resulte malo no? así que en ese punto en este aspecto tengan mucho pero mucho cuidado siento si ya estaríamos acabando el tema por el día de hoy hoy si el vídeo lo vamos a subir temprano normalmente estos últimos días hemos estado subiendo los vídeos en la noche es porque íbamos en las otras gallinas también no? recordarles que yo tengo ahorita más de 80 a 90 gallinas y la semana que viene vamos a comprar nuevos pollitos para ya llegar a 100 gallinas ya por lo menos para ir aumentando pero para eso tenemos que vender las gallinas que ya están listas arriba arriba en el campo tengo gallinas mejoradas también y también a ellos ya tenemos que sacarle al mercado no? porque por el momento tengo planeado criar gallinas criollas pero para la venta a excepción de las gallinitas que al inicio perdón a excepción de los gallos que al inicio les mostré ya ellos iban a ser los reproductores no? porque estoy haciendo un proyecto para sacar pollitos criollos mejorados mi persona mismo y para eso tenemos una granja arriba tenemos un gallinero arriba que cuando los pollitos estén un poquito más grandes ya nos vamos a llevar ahí miren amigos miren este gallito este gallo yo en 15 días fácilmente ya lo puedo vender amigos porque ya pasó los 2 kilos 300 ya se va para 2 kilos y medio no? a 2 kilos y medio llevo este gallo ya lo puedo sacar al mercado rápido así de fácil la única diferencia es que se nota en la cresta que si es tiernito no? se nota en la cresta se nota en el porte que es tiernito y siendo así mis estimados y estimadas ahora sí tengo que hacer limpieza el piso como ustedes están viendo antes de empezar este día tengo que limpiar este piso quería limpiar primero antes de grabar pero en mi cerebro estaba otro tema a hablar quería hablar un poco sobre la limpieza de los pollos pero al final dije no? estamos hablando de los criollos acá está los criollos por qué no explicarle un poco más de esto entonces siendo así ya yo me estaría despidiendo por el día de hoy espero que el vídeo haya sido de su agrado cuando nos estaríamos encontrando amigos? cuando? más tarde ya no creo nos estaríamos viendo el día de mañana no? el día de mañana les voy a mostrar un poco sobre mi incubadora que ha llegado para que ustedes puedan ver en qué consiste el proyecto de sacar pollitos siendo así nos estaríamos viendo mañana cuídense que tengan un bonito inicio de semana hoy lunes y que les vaya bien a todos chau chau